Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a este nuestro canal Yo soy Naida y bueno, estamos aquí otra vez en el reto de los 100 bebés Creo que teníamos 36 al final Vale, tú has terminado los deberes, están haciendo aquí todos nuestros hijos los deberes Y creo que tienen proyectos que también se van a poner a hacerlos Aquí tenemos a nuestra querida Venus Que vas a trabajar con Esmero y tú, vale, vas bastante bien Van todos estupendo Aquí está ayudando a su nieta La verdad es que nuestra querida Venus Es, claro, como se convirtió en vampiro, pues rejuveneció bastante ¿Quién llora ahora? Uy, creo que tú eres Noa, ¿no? Vamos a ver, ven aquí, vas a cambiar el pañal sucio A ver, déjalo porque no creo que ya le quede mucho Colocar en el inventario, ves, es que lo ha terminado ya Oye, espera ¿Ves a hacer pipí? Corre Y después te vas a poner también a colocar en el mundo Vale Y habla con tu madre Cuéntale un secreto, así No entres al aseo que está tu hijo Vamos a ver, ella, nuestra querida Nadia Pasan también los años, ¿sabéis? Y ha tenido muchos embarazos Ha tenido gemelos, mellizos, trillizos, uno solo Ha tenido un montón Y yo creo que eso también, pues, se nota Después ha de admiración A ver, vamos a dejar esto Estamos construyendo una casa Para que voy un poquito despacio La primera parte ya la habéis visto Vale, ha acabado el proyecto Bastante bien Colocatelo en el inventario Porque está muy incómoda Vale ¿Ves? Es que si no me voy a tener Vale Nadia Habla con tu madre Dale un abrazo A ver Y subiros Los niños A ver, tú has terminado, ¿no? A ver Bueno, pues no Subiros vosotras Que creo que será mejor Charlar No, charlar aquí Charlar aquí Subiros Por favor Aquí Venga Estáis subiendo Va Venga, va Si no Aquí en medio del pasillo A ver, mamá Que te tengo que Mira Vamos a presumir de la familia Que tenemos entre todos Debería irme ya No te vas 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 Que no, que no, que no, que no, que no Mamá Mamá No te vayas Hombre Ahora que íbamos a hacer las cosas Vamos a ver Vamos a Invitar a venir al solar actual Vamos a ver A Venus Por favor Ven Es que no sé por qué te vas Venga, va Vamos a llamarte Ay, que la había puesto en pausa Para ver si la veía Pero no Venga, por favor Ven, mamá Ven, no te vayas Es que si no No puedo Tampoco Vale Estará ahí enseguida Vale, pues mira Nosotros vamos aquí A bajar para abajo Vamos a poner velas de cumpleaños Bueno, ya vendrán nuestra madre Vamos a estar así atentos Y tú vas a venir aquí Y a pedir un deseo Madre mía Vale, ha venido ya Darle el biberón Cambiar el pañal Y achúchalo Vale Y creo que nuestra hija Ya está Va a crecer Miradlo Está Está soplando las velas Está un poquito sola Pero bueno Es que necesitamos también Que se hagan mayores Venga, va Aquí tenemos que ser productivos Va Ahí estamos Venga Venga Cambiar el pañal sucio Ah, vale Mira Yo que sé Vamos a ponerte así Y vamos a ponerte así Ni es que ni lo he mirado Vale Ah, vale Jejeje Es que tú eras vampiro Lo tuvimos con Caleb Añade las velas De cumpleaños Vale Me han enviado Ok Que no Que no Que no te vayas Cambiar el pañal sucio Déjate eso Por favor ¿Cómo van los proyectos? Tú así Y tú así Vale Mira Terminarlos Habla con tu madre Esa señora No me interesa Vamos a ver A ver Vamos a darle al play Vale Estás tú Vale Mamá Muchísimas gracias Vamos a hablar Vamos a alegrarle el día Vamos a hablar así un poco con ella Contar una historia increíble Vamos a Uh Porque me la ha bajado tanto Hacer gracieta vampírica Eh Hablar de platos gourmet Hablar de cómo le ha ido Charlar con vieja amistad Vamos a ver Alagar Vamos Es tu madre Abrazar con afecto Y Mis hijos Mientras que terminen Por favor ¿Veis? Ay Tiene hambre Jejeje Vale Ay no Tú no Vamos a ver Es que mamá Yo también Tú estás igual Incluso ha rejuvenecido ¿Vale? Vale Parece que se ha reído Va bastante bien Vamos A dar consejos Sobre los hijos Que Tú mamá Me has enseñado Todo Eh Y te voy a contar Un secreto Mamá Mira Creo que Que quiero ser Como tú A ver Haces una foto Conjunta Jejeje Es que en realidad No sé por qué le han bajado Tanto Es que no lo entiendo Eh Elogiar el estilo Vamos a hacérselo Uy Espérate un momento Mamá Le tengo que dar El biberón Pero no te vayas Eh Y vamos a tener Una conversación Profunda Ahora Después Y ¿Qué podemos hacer? A ver si nos sale Vale A ver Contar Eh Dar consejos Debatir Quiero 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 que Ah si Pedir convertir Vale 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 Esperar un momentito Vamos a ver Esperar Chicos Esperar un momentito Vale Esperar Tú Vas a darle el biberón Vas a cambiarle el pañal Y vas a acunar Vamos a ver ¿Qué hijo ha terminado? Tú No Tú Tú cuando termines Vas a venir aquí Ponerme esa no Vas Dale Pedir un deseo Y tú por favor Siga hablando con tu madre Eh Tener una conversación personal profunda Vamos a ver Alegrar el día Ja 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 Me sale ya lo de pedir Convertir Eh Darle un abrazo A ver Pedir Elogiarle el atuendo A ver Tener Otra conversación profunda Vale Y ya está A ver si así vamos Mirala Mi madre está con los paquetitos de plasma Ja 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 Me gusta Y tú cuando eso Te vienes aquí Y te sientas Te sientas Si quieres Mira si quieres Te das una ducha Vale Acaba de terminar el proyecto Y tú ¿Qué vas a hacer? Ver el proyecto No Te lo vas A colocar en el inventario Vamos a dejarlas un momentito Ahí que hablen Venga va Crece tú también Yo no sé ¿Qué manía tienen? De sentarse Ahí estamos Venga Sopla Vale Acabas de crecer Ok Tú este No estoy mirando Sabéis chicos Venga vamos a Poner Este por ejemplo Y este No estoy mirando Madre mía Y ya os dejo Ok 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 Vale Añadir velas de cumpleaños Y después Si quieres Mira vas a coger aquí Y me vas a hacer Coger sobras No no Pero ponlo Madre mía Me vienen con las vestimentas De verdad Vale No te queda nada ¿Cómo vamos con nuestra madre? Vale Haces una foto conjunta Eh Contar una historia dramática Eh Pedir un pequeño préstamo Podemos No vamos a entusiasmarnos Ahí vamos Venga Revelar Secreto íntimo Que ya que estamos así Lo hacemos Y venga Venga chicas Que vosotros podéis Mientras tanto Aquí Y vas a Después a pedir Un deseo ¿Vale? Si mamá Si Es que mira también Con los embarazos Que llevo También Mira tú Estás Como si Fueras una Bromea sobre moda Como si No te hubiera pasado El tiempo Realmente Los vampiros Estancan Así que Vamos a ello Vamos a decir Sé que es descabellado Pero creo que sí Que podemos hacerlo Y Vamos a pedir Ya Nos vamos a dar un abrazo Porque nuestra madre Lo va a aceptar De lo que Diciste Y ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dar un abrazo Aquí no No sé por qué Se ha ido Nuestra madre Y no me gusta Nada Pedir Convertir Ah vale Se ha ido aquí Ay Es que se me ha ido Para allá Vale 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 Y nuestro hijo Va a crecer ¿A que me va a venir Todo a la vez? Me va a venir Todo a la vez Bueno Lo que me interesa Más es esto ¿Se lo vas a decir Que sí O que no? Vale Deporte Me da igual Me da igual Me da igual Y así Venga Mamá ¿Aceptas? A ver Eugenio Lea Vale Vale Ahora se ha convertido Mi hijo Vale Que sí Que sí Que sí Esperar A ver Nuestra madre Nos va a conceder Ese deseo Nos va a convertir A ver Quiero a ver Así Nos va a convertir Ahí Ahí Nuestra madre Ahí Ahí Estamos Vale Ay Esperar Vamos a ver Ay pobre Vale Me he hecho Me he vuelto un poco loca Haciendo fotos Vale A ver Recibir Conversión Vampírica Ok Vale Ahora de repente Tengo un hambre Atroz A ver Que tal Si que tengo Mis hijos También Vampiros Porque creo Que es Kevin No Kevin Y el otro Y Lore Lane Vale Pues chicos Estamos muy contentas A ver Como estamos Apetito extraño Tiempo familiar Conexión íntima Conocido Vale Y Un nuevo bebé Todavía Mirad Chicos A ver Espérate Que ya que Te tengo a ti Vamos a hacer Crecer También Acaban de convertirse En buenas Amigas Va a tardar Un tiempo Uy 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 Vale Vale Nos ha enviado Regalos Vamos a hacer Que crezcan Vale Aquí tenemos A uno Y tú Vas Vas a Van a ser Los dos Angelicales Vale Me apetece No sé Y después Vas a hacerla Tú Crecer A ella Enseñar Venga va Que vamos A terminar El capítulo Que nos ha mordido Nuestra madre Nos vamos a convertir En vampiros Bueno Se va a convertir Nadia Y vamos Ya la última Generación Ya está A puntito A puntito Vale Muy bien Vamos a tener Un montón De cosas Que vamos a poder Vender Y angelical También lo he dicho Me encanta Y bueno Chicos Yo no sé Pero Está Desde que se ha puesto La nueva actualización Está Bugueadísimo En los juegos No sé Por qué Bueno Ah Ah Ay mi hija Vamos a ver Vamos a hacer Sus necesidades Ahora Y bueno chicos Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a cambiarle En el capítulo Siguiente Vamos a cambiarle La tuenda Y vamos a jugar Ya con nuestros Últimos Sims Es que la verdad Nuestros hijos Mirad Que vestimenta Vale Aquí está nuestra madre Muchísimas gracias Mamá Nos salieron Dos Dos vampiros Y uno humano Este es el humano Creo que fue Caleb Si Creo que fue Caleb Pero bueno A nosotros No nos da igual Pues si Mis hijos Estos van a vivir Más eternamente Pues van a mirar Eso Acabéis de verlo Le ha salido El humillo Bueno pues chicos Ahora si que si Me despido de todos vosotros Muchísimas gracias A los que os estéis Suscribiendo Le estáis dando like Estáis comentando Estáis de verdad Apoyándome mucho Yo os lo agradezco Una barbaridad Le dais el ánimo Para seguir Y yo ahora si que si Me despido de todos vosotros Con un Chao Chao